Hemos sentado con ellos esta mañana y les hemos explicado la crítica situación financiera en que se encuentra la Asamblea Legislativa y de lo cual ellos están conscientes. Se les ha explicado con números, con cifras, cuál es la situación y qué es lo que sucedería si nosotros no tomamos acciones como las que estamos tomando. Nuestra principal preocupación ha sido de que si no actuamos y se sigue manejando la Asamblea Legislativa como hasta ahora se ha venido haciendo, pues hombre, no vamos a tener para pagar los salarios del mes de noviembre, diciembre, prestaciones que todos ustedes conocen como aguinaldo y todo lo que los trabajadores legislativos por ley tienen derecho. Así las cosas, les hemos dicho que la Asamblea tiene más de 2.400 y pico de plazas, lo cual se vuelve totalmente insostenible. En 2008 la Asamblea tenía 890 empleados, en 2018 tiene 2.410 empleados. Eso se vuelve totalmente insostenible. Todos estamos conscientes que esta ha sido una deficiencia de administraciones anteriores, que nosotros al llegar el primero de mayo heredamos esa situación al haber hecho un diagnóstico.